Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Silent Hill con Paredes Pictures Vamos a continuar con nuestra pequeña, bueno, no tan pequeña, aventura Ahora si mal no recuerdo creo que ya abrí la puerta, pero no recuerdo ¿Dónde demonios era esto? ¿Era la lavandería? No Eh, eh, ¿Dónde era? Ha pasado un par de días desde la última grabación, ah, la lavandería, ok Ok, creo que tiene que ser la lavandería entonces No, no era la lavandería, creo que era el cuarto de las enfermeras en el tercer piso Ahora que me estoy bien piensando acordar No No Bueno, carajo Bueno Sí, no quiero Ya se ato, nada más dejo el juego por un par de días y de repente ya se me olvidó en qué punto era esto Creo que No, esto es, esto es, esto es cuarto piso, ¿no? Ahora algo más en el cuarto piso Oh, ok, ya no hay nada en el cuarto piso Este piso ni siquiera ni existía Interesante Ah, pero bueno No, no Los controles de tanque Ok, vamos a ver acá Sí, a ver Creo que era aquí Sí, aquí Ok, ahora Ah, sí, creo que esto ya lo había Ah, sí, sí, ya lo había chicado ahora que me acuerdo Sí, ya esto lo había chicado Entonces, ¿hacia dónde tenía que ir? Creo que tenía que ir al sótano A ver qué tengo de ítems La llevé al almacén del sótano Ok, ahí es donde es Dónde hay que ir, ok Almacén del sótano Ah, bueno, puedo usar el ascensor A ver, pues vamos para allá No tiene nada acá Pinche música Sigo diciendo La música de este juego es increíble Ok Sertán Ok No me acuerdo Tiene personas acá Si las había matado No Ok Mapa ¿Cuál era la más? No, ¿qué es? La puerta cerrada Ser mejor que tome Tome un poco de medicina Ahí está A ver Muy bien, está abierto ¿Y qué hay aquí? Nada Bueno, que hay otra botella Botellas vacías Más botellas Uh Más balas de pistola Perfecto Eso será bastante útil Y Oh, no Bás Wow Bueno, me están dando Bastantes balas ¿Cuántas tengo ahorita? Ops Porque había usado varias con las enfermeras 116 Ok Algo es algo No hay nada más por acá Ok Viendo esto creo que tengo que empujarlo ¿Verdad? No hay nada ahí adentro En el suelo hay marcas de haber sido movido el armario Pues hay que moverlo Si esta cosa apunta de que hay que moverlo Ah A ver A ver, carajo Apunta aquí Sí, muévelo Ahora veamos qué rayos hay aquí Ah, Dios ¿Qué es lo que no me estás enseñando? Juego Hay muchas cajas Ok ¿Qué es esto? Parece que hay un pasillo bajo la rejilla No puedo moverla porque las redaderas la están bloqueando Hmm Creo que tengo... Sí Vamos Ya me estaba preguntando para qué demorciera el encendedor Se ha apagado en cuanto intento quemar la... ¿Eh? ¿Se apaga? Ah... Ok Ah... Ah... ¿Cuándo había agarrado esta botella de alcohol? He echado alcohol desinfectante en la enredadera Ok ¿Y ahora sí esto? Ahora sí Ni me fijé que había agarrado esa botella por alguna razón Ok Muy bien ¿Quién nos espera acá abajo? Vaya, cómo se mueve ¡Wiii! Ok Veamos qué... ¿Hacia dónde nos quiere llevar el juego? Bueno, es un pasillo bastante largo Una puerta ¡Oh, shit! Dios, eso me asustó Esto sí me asustó Oh, ahí viene la otra A ver, vente acá ¡Oh! ¡Ah! Poderosísimo martillo Ok, ese está muerto Ah, hay otro más por allá Parece que sí, hay otro más por acá Vamos, vengan acá Vengan acá ¡Tengo el poderosísimo martillo! ¡Oh! Hijo de perro, se me dio Y ahora un último martillo Y ahí te quedas Ok, no hay nada más No tengo mapa Oh No sé si la ruedas No sé si la ruedas no era la del pasillo ¿Qué es esto? O sea, la rueda está atascada No la puedo abrir Ah, ok Eso parece como una reja de castillo Bueno, parece que no tenemos otra que seguir para acá Uff No, déjame No, déjame No, déjame ¡Ay, quédate! Poderosísimo martillo, señoras Nadie se interpone entre mí y mi martillito Otra cama Ay, demasiada madre aquí ¿Qué rayos es este lugar? Bueno, vamos a ver Por acá Ok ¡Poderoso martillo! ¡Oh! ¡Uuuh! Una cinta de video Ok Bueno, ya sé a dónde tengo que ir después No hay nada más por acá Parece que no Ok, siguiente cuarto Que hay Ok, parece que no ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué puta! ¡Fuca! ¡Qué pedo! Ok, ok Me voy En serio, nada más para eso es Seguro ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¿De dónde demonios viene eso? No hay nada Ok, bueno Vete al diablo Ay, Dios santo Esta está cerrada Esta está cerrada Esta está abierta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no sé Parece que alguien ha estado aquí Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Aleza? ¿Aleza? ¿Quién será Aleza? ¿La llave de la consulta? Aleza ¿Aleza? Esto no puedo agarrar nada acá ¿Qué es esto? ¿No puedo ver esto aquí? Parece que no Pero parece que alguien estuvo Voy a internar aquí ¿Qué es esto? ¿Aleza? 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 A ver Esto sí está cerrado Estascado No la puedo abrir Ok Pues vamos a seguir entonces Tenemos que ir a abrir La madre está Las consultas Ok Bueno Pues no hay de otra Ok La por acá Ok ¿Por qué estará escondida Esta habitación En todo el hospital? ¿Cuánto tengo de vida? Ah, está bien Ok Sala de consulta, ¿no? Consulta ¿Ahí? Sala de conferencias Está cerrada Habitación Quirófanos Quirófanos Habitación Almacén Almacén ¿Por qué no está cerrada Esa puerta? Llave de la coseta Encontrada En una habitación En el segundo sótano Ok Creo que yo ya he chequeado todo Ah, el video El video El video Se lo olvidé Tengo que ir a ver el video Ascensor Ok Tercer piso Vamos a ver Tercer piso Ábrete Ok, calma con la música Nada No Ok Para el otro lado Con todo mi poderosísimo martillo Nada Ok ¿Cuál habitación era? Ok, la segunda Bien Voy a guardar Siempre hay que extender esto Bien aquí guardado Y Ahora sí Veamos ¿Qué tenemos? Ops Aquí Eh Vamos a Usar Esto amigos míos Millennials O de los De la otra generación Se le llama VHS Tiene fiebre Relote No Pulsar Apenas Apeles Cuando Hande Porque Ni No se lo diré Por favor What the fuck Fue eso La etiqueta Está en blanco Encontrada En el segundo piso Es lo único Que tengo Ya verde Y esta Estas madres Ok Ok Voy a hacer lo mejor Que guarde esto Sí Bueno Ok Voy a ir al Primer piso A la sala A la sala De consultorios Primer piso Se ha hecho Tate la vueltota Estos Horriles controles Primer Primer piso Ok Esto no se puede abrir Cerradura Está atascada No la puedes forcejear Veamos Esto se abre Ok Ahora La pregunta Es esta llave Esta llave Llave abrirá esto O A ver No Espérame 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 Creo que lo estoy viendo mal La farmacia Esto tiene que ser La farmacia ¿Qué es esto? No hay nada Por acá Recuerdo que había Un doctor por acá Pero creo que Ese ya lo maté Ahora Ups Ya Esa ¿Aló? Uh Hola Enfermera Ok Ok Estoy soltero Pero bueno ¿Qué es lo que Lisa Garland Lisa Garland Harry Mason Harry Mason Deberle que ver Con Charles Mason Yo que voy a saber Genial Yo tampoco Sí, pero lo están compartiendo Sí, es mi niña y mi hija Ah, demonios Porque todos han estado inconsciente Ajá, esa madre Ah, cabrón ¿Quién te dio esa orden? Ah, qué... Ah, no, 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 la sirena ¿Qué, me desmayé? ¿O qué? Ah, es la vieja Dalia, ok Sí, Yanis, qué pedo Tú estás loca Las palabras del sueño Las palabras del sueño ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan críptica? ¿Que me vas a dar un detente? Ah, lo de la escuela, sí ¿Qué es lo que significa? Es la marca de Samael ¿Samael? ¿Es un demonio? Ah, puta madre ¿Por qué tienen que ser tan críticas Estas acciones? Es como Ok, esta madre está pasando Necesitamos que hagas esto ¿Nos ayudas? ¿No de qué? Tienes que verlo con tus propios ojos Y sepa qué chingaderas Y todo eso ¿Por qué no pueden ir directamente El grano debe ser tan críptico? Una llave de un anticuario Anticuario ¿Qué chingados es eso? Ok Bueno, estoy de vuelta en el hospital ¿Ahora para dónde? Ok, otra vez No sé qué crimen esto Puta madre Está cerrado de nuevo Anticuario ¿Dónde carajos es eso? ¿No será la iglesia? Bueno, nada más voy a Checar otra vez este lugar ¿Dónde está la otra enfermera? No me digas que yo soy Ella solo vive en el En En Esa Dimensión paralela No funciona el ascensor Ya se descompuso Ya no puedo bajar Esta también está cerrada Está cerrado Todo está cerrado Shit El juego me está diciendo Sal Lárgate de aquí ¿Puedo salir por este patio De pura casualidad? No Estaba esperando un boss fight Pero Ok Parece que me equivoqué Estaba esperando Infiltrarme algo en el sótano Bueno Bueno No habrá de otra Que salir Esto está cerrado Bueno Voy a guardar esta aquí Bueno Parece que hemos acabado El hospital Guardados Cuarenta Y un Cuarenta Y un Guardados Qué pelo Ok Volvemos a la calma Y soledad De Silent Hill ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? No Ok ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Será mejor que vuelva a la iglesia? Todo es cierto No, no Pájaros No, 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 no Lárgate, 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 lárgate Mientras que no lleguen esos hombres sapos O lo que sean esas cosas ¿Dónde está? Ah, no, pájaro, pájaro, pájaro Ah, pinchetero dacti, lárgate Ok, no nos fue ya A ver Si voy a que vuelva a sonar Va a sonar esto de nuevo ¿No es mi radio? No, no es la radio Será mejor que cheque la comisaría Que no tengo la menor puta idea Por qué está sonando esto Pero no tengo nada marcado en el mapa Vamos al hospital Dios, 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 Dios Au Ok, no hay escaleras acá Si vamos a enfrentarnos con pájaros Ahí estás Ahora dame mi poderoso martillo Esto debe estar del otro lado La cerradora está Oh, o sea, que sí se puede abrir la comisaría Interesante A ver Ay, chet Quítate Ay, quédate, estúpido Vaya, sé que me Poderosísimo martillo Oh, no, hay otro por acá Ay, cabrón Está como Tarzan ahí Ahí estás Muerto Neta Ok, se abre Aló Comisaría Bueno, más balas Más balas Ok 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 Sí Eh, pues guardar Ay, perdón Ok, comisaría Nada, otro Está cerrado Esto es de escopeta Creo Sí Uh Esto se abre No, no se abre Y para acá atrás No Esto no No hay nada más Parece que es todo aquí Ahora para dónde Dios santo Ya más no hay nada Calle Kongs Calle Wilson Se gana Bueno, ya vi que se puede Voy a entrar a la comisaría Voy a la iglesia Me dejó una llave Pero No tengo ni idea Si es la llave Que abre la puerta De la iglesia O algo así Estas pinches viejas Todas crípticas Ay, se vuelve más fuerte El sonido además Ok Ah Silencio Gracias Dios santo Ese ruido Se quedara molesto A ver Veamos Dónde estaba la iglesia Ups Ok Todo al frente Un agujero ahí Bueno Creo que yo ya había acabado Con toda esa parte Silent Hill Parece que todo Sube tranquilo Ay Este buzón de correr Me asustó Creí que era algo ahí Ok Aquí está La iglesia Ok Ok Ahora voy a guardar esto Un periódico No Guardar Un cepillo Para donativos Cepillo ¿Qué? ¿Cepillas billetes Con esto? Veamos La cerradura está atascada Ok Esto es una biblia ¿Sí verdad? Una biblia A ver ¿Será acá? No se puede abrir Está cerrada por el otro lado Anticuario Yo del anticuario Ya ven con el nombre De una tienda Oh Es una tienda Ok Es una tienda Demonios Está esperando que lo hacen En la iglesia Pero bueno Está esperando que tal vez Esa puerta de ahí Ya se pudiera abrir Bueno Ok Tengo que buscar Esa tienda ¿Dónde estará? No se lo mejor Que voy otra vez A la zona vieja O bueno A la otra parte De Silent Hill No sé Zona nueva Zona vieja No sé No sé No sé No sé Chirrido va eso, empiece. Ya vamos. Correos, hospital. Centro comercial, vivere. Carajo, ¿dónde es? Por algo estará sonando esta cochinada. Pero no sé si este ruido es lo que me está guiando o no. Oh, Dios. Suena bien fuerte esta madre. ¡Ah, hijo de perra! A ver. Se apagó el radio tantito, nada más para estar escuchando el ruido. Ok. No, 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 no. Ok, lárgate. Hay un perro por ahí. ¿De dónde nos vendrá ese ruido? Bueno, aquí se está volviendo un poco más débil. Ok. A ver, que... Libere. ¡Uy, shit! Ahí, quédate. Déjame seguir. Bien que te estaciones enfrente de mi estúpido pájaro. Espérame, ¿no había un sótano o algo así en una parte? Recuerdo que había encontrado un sótano. ¿Será el centro comercial? ¿Será el centro comercial? Ese pinche ruido, Dios santo. Lo estoy odiando. Nada. Nada. ¡Ah, sí es cierto! Aquí es donde ella entró. Sí es cierto. Ah, sí. Oh, no. Oh, no, no. ¿Aló? ¿Un reloj? Ok. Guardar. El anticuario. Tiene una antigüedad. Les podrían haberle dejado. No hay nada en la mesa útil. Ok, hay unas marcas ahí. Ok. ¿Qué es esto? Esto es un agujero. Ah, sí. Sí, pero... ¡No, no mames! Sí. Sí. Sí, ya me di cuenta. Tapé también los carros. Funcionan con clichés de película de horror. ¿Qué es su esposa? ¿Qué dañales? ¿Los conocías? ¿Voy a Cheryl? Sí. Only caught a glimpse de ella... ...through the fog. ¿Hue conmigo, pero se pasó? La demórias. No sé sobre tu hija, pero... ¿Y tú la dejaste ir? ¿Dónde fue? ¿Qué es eso? En la calle Bachman, ella estaba hacia el lago Ahora, no seas emocionado No fue como si se cayó exactamente No había lugar para ella ir La calle ha sido obliterada ¿Qué? Entonces Cheryl Fue como si estaba caminando en el aire lento ¿Qué? Pero... ¿Es Jesús? ¿Qué es eso? ¿Algo? Sí, conocí a esta mujer bizarra Ella nombre es Dahlia Gillespie ¿La conoces? ¿Dahlia Gillespie? No Y... Ella dijo algo sobre la ciudad siendo devorada por la oscuridad No tendría así Como si no hubieras visto demasiadas cosas últimamente No tendría así Como si no hubieras visto demasiadas cosas últimamente ¿Túrestas drogadas? ¿Túrestas drogadas? ¿Túrestas drogadas? ¿Qué? Sí, ¿qué pedo? Realmente no lo sé Pero tal vez yo creo que ella es un pueblo en Tijuana Eso es todo lo que puedo pensar ¿Qué es esto? Un hoyo Tal vez hay algo ahí Vamos a ver Espera Ok, nada, espera No sabemos lo que está ahí Me gustaría verlo primero Si, deja a la persona Exacto Deja a la persona que no tiene experiencia Entra primero Ok, bueno, es el necio Ok Te cobraré de aquí Cuidado Si algo se ve mal Venga aquí en el Double Ok ¿Sibyl? ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Como en algún otro mundo Es como en algún tipo de sueño ¿Qué estás hablando? No estoy bastante seguro Ah, digamos de que literalmente estamos en un pedazo del infierno en un punto ¿Qué? Todo está oscuro ahí Y escucho sirenas en el distante Conocí a esta médica Lisa Es como... Estaba ahí Pero no realmente Es todo un blanco Como algún tipo de hallucinación ¿Sabes? No tengo idea de lo que estás hablando, Harry Oh Demonios O sea, solo a mí me pasa Solo a mí me pasa No me importa Harry Estás cansado Puede ser Pero creo que es demasiada coincidencia Quería checar un poco más de las cosas aquí Bueno, ok ¿Puedo volver? No debería volver Ok, no Ah ¿Qué rayos? A ver por acá Bueno, por lo menos la música no suena Ah... Ahora que lo pienso Ah... Encendido Otro agujero Que esto va a ser como The Room Ah... Que se... Wow... ¿Qué es esto? Alguna especie de altar Oh... Ni yo Bueno... La otra iglesia Ok, o sea Hay una especie de polvo dentro del calis Ah... O sea... Estamos haciendo un culto satánico Ok... Ok... Uh... ¿Qué es esto? Esto es una hacha ¿La puedo tomar? Uh... ¿Me la puedo tomar? Ok... ¿Qué es esto? Esta desca de ahí no la puedo abrir Ok... Espérame... Había un escrito ahí Oh... Come on... Veo que hay algo ahí escrito No lo puedo leer No... Algo así dice ahí No hay dios Bueno... Uh... Ok... Convoca al diablo ¿Harry? ¿Estás bien? Eh... No... Un calis se prendió de la nada ¿Harry? ¿Lo puedes escuchar o...? Ah... No me digas que no estoy Creo que eso me pasó por haber agarrado un hacha Sin el permiso de satán No... Oh... ¿Qué diablos? ¿Harry? ¿Lisa? ¿Then estoy en el hospital? ¿Estas teniendo un sueño mal? ¿Estas teniendo un sueño mal? ¿Estas teniendo un sueño mal? ¿Estas teniendo muy bien? ¿Estás bien? Estoy bien No hay nada que necesitas preocuparte Eh... Bueno... Si estás seguro... Lisa... ¿Sabes a una mujer llamada Dahlia Gillespie? Pon un poco más de emoción en tu actuación de voz ¿Famosa? ¿Su hija se murió en un incendio? Bueno... Ella dice... La ciudad está siendo devourada por la oscuridad La oscuridad ¿Tienes alguna idea de lo que ella está hablando? La ciudad, devourada por la oscuridad Sí, creo que lo hago Antes de este lugar se convertiría en un resorte Los pueblos de la ciudad estaban en el lado quieto O sea, el pueblo siempre ha sido culero ¡Oh, no olvídalo! Es un pueblo satánico O sea, es como un pueblo que sigue la luz del mundo Pa-da-pa-pa-pa-pa Un culto Un culto Ok No, ¿qué? ¿Te duermes y ahora qué? ¿Puedo seguir en el hospital? ¿Eso fue otro sueño? ¿Ahora dónde estoy? ¿La escuela? Bueno, hay cadáveres colgados de nuevo No quiero creerlo Pero quizá todo esto sea una alucinación Puede haber tenido un accidente de tráfico y ahora estoy inconsciente en la cama de un hospital Ya no sé qué es real y qué no lo es Sí, él dijo que Chero se dirigía hacia el lago Pero la calle que lleva al lago está cortada ¿Habrá otro camino? ¿No? Quizá Lisa sepa algo Oh, no ¿Dónde estoy? Oh, no Aquí está la marca otra vez Los cuerpos colgados ahí ¡Ah, carajo! No esperaba otra vez entrar a este mundo ¿Dónde chingados estoy? ¿Según el anticuario? Y si mona es la cámara Parece que una y de otra ¿Qué queda del otro lado? Dalia, Lisa Esto no es bueno Escuché que está lloviendo Oh, no Oh, no Espérame Oh, no Oh, este es el lado satánico del pueblo Ok, no se puede cruzar por acá ¡Oh! El casco antiguo ¿Dónde cierra entonces el lago? Bueno, se ve que está roto Aquí tengo que tener cuidado Pero bueno, saben que yo creo que voy a dejar el episodio hasta aquí Así que bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado Espero que se hayan divertido Recuerden darle a la campanita Suscríbanse Denle... Este... Denle like a la... Otra vez Denle like... Denle a la campanita Denle like, suscríbanse Dejen sus comentarios Que me gusta leer sus comentarios Síganos en nuestras redes sociales Denos Facebook, Twitter y Discord Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!